¿Qué es el fenómeno latinoamericano? Al otro lado del Atlántico se desvanece la izquierda populista que había controlado el sur del continente por décadas. Los liberales, las derechas, tendían a pensar que estaban con el mundo, que estaban abiertos, pero lo que ha pasado ahora es que se están dividiendo sobre la identidad nacional. Make America Great Again o pensamos en el mundo. Trump ha impulsado esta política exterior de Make America Great Again y ha ido más allá a criticar los presidentes anteriores globalistas. Estados Unidos ha dejado de ser tan relevante a nivel mundial y que va a perder su hegemonía a nivel político como la acaba de perder, por poquito, pero la acaba de perder a nivel comercial. Ahora vamos a entrar al caso Venezuela en el contexto internacional. Venezuela, que además ahorita está en la peor crisis de su historia, en 28 de agosto de 75 se dio la nacionalización del petróleo. Venezuela es la quinta economía petrolera a nivel mundial, o sea, sí es, es la más importante de América y tiene Venezuela tres cosas muy importantes de recursos naturales. Tiene por un lado el petróleo, que es sabidísimo, tiene por otro lado oro, que también esto está en el interés de Rusia y China, pero tiene un tercero del que no se habla, y es el coltán. El coltán es un mineral que tiene un granito en cada uno de los teléfonos celulares y está lleno de coltán, este Venezuela. Entonces eso sí es algo que está en el interés de Rusia y de China, además que geopolíticamente ir en contra de Estados Unidos. Desde hace muchos años, Rusia y China han apoyado a Maduro y respaldado su régimen, por dos razones fundamentales. La primera tiene que ver con los recursos minerales, con los recursos naturales, que es petróleo, oro y coltán, y por otro lado tiene que ver con criticarle las tripas a Estados Unidos. El 23 de enero, Washington, que ya había desconocido el gobierno de Maduro, reconoce a Guaidó, mientras que Rusia, al día siguiente, reitera su respaldo a Maduro. Miren cómo va escalando la imposición de estas dos. Entonces, bueno, pues se sabe que China es el gran enemigo, ¿no? Y de ahí, pues, de este proyecto está la preocupación de Washington y de la Unión Europea, porque dice que vamos a tener una crisis regional, y entonces ahí está Italia, ¿no? Pues algunos especialistas, y con esto termino, empiezan a interpretar la situación como el regreso de la guerra crínea. Entonces, la compleja situación no termina ahí e involucra a nuestro país. Es decir, la decisión de México de apoyar al régimen de Maduro, porque aunque diga que es abstenerse, es apoyar en este contexto, no hay neutralidad en ese sentido, ¿no? En contra de la de Estados Unidos, ha llevado en los hechos al cambio de política bilateral México-Estados Unidos.